Que suban los carburantes de precio y la tarifa de la N baje los valores es fácilmente entendible según este experto energético, para quien se crea una represa de aumentos a futuro. Estamos frente a un problema que no se ha eliminado, que sigue ahí, que es persistente y que al final de cuentas, dado ese incremento del búnker, pone en riesgo el tema tarifario y la tendencia sin duda alguna en los próximos meses será el incremento. La Comisión Reguladora de Energía explica en el documento que la rebaja aprobada es producto del comportamiento del precio de los combustibles en los meses de noviembre y diciembre del 2021 y enero del 2022. En el ajuste aprobado no se tomó en cuenta febrero ni marzo, que son los meses que sufrió mayor aumento el crudo. Esta rebaja nos va a durar estos tres meses, hay que saberla aprovechar y hay que prepararnos también porque en la próxima revisión ahí sí van a entrar ya los precios históricos que están entrando de la compra del combustible a nivel internacional ya a partir de febrero, abril y esto sí se va a ver un impacto fuerte en la tarifa. Lo anterior coincide con el anuncio de la CRE que en el inciso 6 del comunicado establece que el impacto a nivel mundial en los precios de los combustibles por el conflicto entre Rusia y Ucrania y el incremento en la demanda por el verano inevitablemente tendrá un impacto en la tarifa para los siguientes meses. El experto en energía Luis Maldonado explicó que en la tercera revisión ese incremento es inevitable por el comportamiento del mercado y que la rebaja aprobada ayer es eminentemente técnica. Cuando la ENE gasta más que lo que se había proyectado entonces a la ENE se le debe reconocer esos gastos y esos se ven afectando la tarifa hacia la alza teniendo al consumidor que pagar más. Cuando sucede lo contrario que la ENE gastó menos entonces se hace un ajuste a favor del consumidor y se reduce la tarifa, eso es lo que la regulación y la ley establece. Por eso el STD llama a los abonados a no relajarse y continuar con medidas de ahorro ya que en la nueva revisión el ajuste será severo. Esto conlleva que para el próximo ajuste del mes de junio creo que va a ser un poco fuerte y duro. Tenemos que estar preparados los abonados de la ENE porque se va a considerar que el mes de febrero y marzo recordemos que el valor del búnker subió a 124 dólares el parril. La rebaja de 4.68% representa 25 centavos de lempira por kilovatio hora consumido por los abonados residenciales.